Y llegó Rafi Rafi Yo no sé si hago bien con enamorarme de ti Sabiendo que tú tienes tu amor Yo no sé si hago bien con aferrarme a ti Si tú eres feliz teniéndolo a él Pero debo confesarte que vivo pensando en ti Que mi pobre corazón se ha enamorado de ti Yo me estoy volviendo loco, ya no encuentro qué hacer Sufriendo todas las noches Él, soñándote con él Si tengo que esperarte Con gusto lo haré Si solo puedo mirarte Me resignaré Hasta que un día tú decidas si me digas Yo te amo también Yo te amo también Yo te amo también Yo te amo también Yo te pido un favor Tú sabes lo que siento por ti Y aunque estés con él Piensa un poco en mí Porque debo confesarte que vivo pensando en ti Que mi pobre corazón se ha enamorado de ti Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy volviendo loco Yo no encuentro qué hacer Sufriendo todas las noches Él, soñándote con él Si tengo que esperarte Con gusto lo haré Si solo puedo mirarte Si solo puedo mirarte Si solo puedo mirarte Me resignaré Hasta que un día tú decidas si me digas Yo te amo también Yo te amo también Yo te amo también Yo te amo también Yo te amo también